Andrea y Felipe siempre han soñado con crear una empresa de artesanías en donde sus trabajadoras sean las madres cabeza de hogar de su comunidad. Mientras navegaban en la red, encontraron varias páginas que hablaban de emprendimiento social y se dieron cuenta de que se ajustaba perfecto a su idea de empresa. Así como Andrea y Felipe, tú también puedes investigar y tener una empresa con fines sociales. Es muy sencillo. Si entras a internet, podrás hacerle varias preguntas a tu navegador de confianza. Por ejemplo, busca definiciones de emprendimiento social. Los primeros resultados suelen responder a tu pregunta. También puedes investigar sobre cursos de formación, entidades que apoyan nuevos proyectos, ferias de emprendimiento, entre otras. Una vez tengas toda la información, lo único que resta es que tengas una idea innovadora y las ganas de ser un emprendedor social con éxito. Así como Andrea y Felipe encontraron un camino para cumplir su sueño de crear una empresa en pro de la comunidad, tú también lo puedes hacer. ¿Tienes alguna idea innovadora? Gracias. 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 Gracias.